Me dice, vente, entra para el cuarto, para el cuarto no, entra para el apartamento, entro al apartamento y me enseña por la ventana cuando veo si hay dos personas dentro de la camioneta, ¿me entiendes? Y yo, uy, qué cosa rara. Para, 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 para resumir, eran, 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 eran agentes federales porque Junior Cápsula, a Junior Cápsula lo habían cogido, a Junior Cápsula lo habían, lo habían arrestado, a Junior Cápsula lo habían, lo arrestaron como a un bloque, a una cuadra de mi casa, ¿qué pasa? Pues, una vez, este, esos, esos federales estaban investigándome y al mismo tiempo tenían, este, vigilando pues, mira, pues, mira, tenemos los federales investigándonos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Llega Lele, lo saludo, me lleva al carro, cuando llegamos al carro y me siento, hay una pistola. Yo me impresiono, yo me impresiono y, y le di el consejo a Lele, hermano, que, que tuviera cuidado, que, que la pistola, ¿me entiendes? Porque, no puede, ¿me entiendes? Y le dije, mira, ahí están, ahí están los federales, hermano, entonces me están poniendo de riesgo con esta pistola, Lele, ¿me entiendes? Acuérdate que todo en Puerto Rico, mucha gente anda con pistola porque, porque en Puerto Rico es malo, está malo, y, y le dije, pa, ¿me entiendes? Te puedes perder la vida, Lele, mi amor, hermano, enfócate, ¿me entiendes? Y, y para, para cosas de la vida, una semana después vino un amigo mío y, y me contó que, que usaron su propia pistola para matarlo. Eso me impactó tanto, mi gente, que yo terminé en un hospital psiquiátrico, por eso y por muchas cosas más, ¿verdad? Porque Lele era uno de los compositores más, más cabrones que existían, sin quitarle a los otros, ¿verdad? Y sí, hermano, este, cuando me dieron la noticia de la muerte de Lele, yo tenía muchas cargas encima, empezando por, porque estaba perdiendo mi familia de nuevo, este, tenía problemas con la compañía, estaba saliendo de un vicio de percocer que tenía, a sangre fría, tenía la investigación federal encima, y de casualidad, y también me matan a Lele para el mismo tiempo, eso, eso fue la, la copa que, la gota que llenó la copa, ¿verdad? Y, yo me acuerdo que yo tuve que buscar la ayuda, ¿por qué? Porque no aguantaba tanta presión, hermano. Cuando estoy en casa, me acuerdo que me entró, me entró una melancolía, me entró, papi, una mierda que nunca había sentido en mi vida, una tristeza bien grande, me entró un dolor bien, hijo de puta. Cojo la guitarra, subo al techo de la casa, porque yo vi en el tercer piso y usualmente subí al techo a contemplar las estrellas, la luna y eso. Y, y tocando guitarra, me acuerdo que vi la presencia de Lele al lado mío. No sé si eran las pastillas, no sé si era mi mente y, y el tanto quererlo y el tanto pensarlo y, y, y el hecho de que no estaba, el hecho de que, que fui a verlo a, a, a la funeraria y tenía la caja sellada, el hecho de que, de que, de que lo había visto una semana antes y lo había aconsejado, que, que se cuidara, que él era bien importante, el hecho de que habían matado mucha gente antes, todo, pues, pues sí, mano, yo, yo veía, Lele se me sentó al lado y, y me acuerdo. Hasta el sol de hoy, yo sé que Lele estaba ahí, en verdad, no sé. ¿Me entiendes? Yo soy un hombre de mucha fe, creo en lo espiritual y acuérdate, soy artista, tengo mucha imaginación. Yo digo que es que yo, yo, yo tengo una mente tan grande, tan amplia y yo pienso, ¿me entiendes? Que tengo la potencia, tengo la habilidad de, de poner la gente ahí como los recuerdo y como son cosas tan traumatizantes, pues me los imagino y tengo tanta imaginación que, que puedo verlos ahí, ¿me entiendes? Pero pues, o quizás fueron ellos mismos que me vinieron a visitar, ¿verdad? Se los dejo a de, pero sí, Lele, hermano, que en paz descanse, ¿me entiendes? Que en paz descanse, Lele. Y no, pa, sin ofender a nadie, que por ahí me dijeron, de eso no se puede hablar, yo estoy hablando una realidad, yo no he dicho nada que se vaya fuera del contexto, yo te estoy hablando de un amigo mío que perdí, porque me preguntaron y de las experiencias que viví con él, ¿me entiendes? Hasta el sol de hoy yo digo que son, son, son personas que están conmigo, ¿oyeron? Ustedes no los ven, pero yo lo siento, Lele, Eichi, ellos andan conmigo siempre, malditos.